Hola Speederfans, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y Víctor desde YouTube, un clásico, me decía que ¿quién creo que ganaría en un combate? Entre Wanda, la Bruja Escarlata, y Jean Grey, Fénix. A ver, sí, la Bruja Escarlata es súper poderosa, o sea, puede alterar la realidad, bueno, tiene la magia del caos y demás, pero es que la Fénix, o si nos centramos en la Fénix Oscura, cuando exata todo el poder del Fénix, es que es una diosa, es una diosa, es que puede hacer todo. O sea, si recordáis la saga de la Fénix Oscura de Junkan X-Men, la clásica, es que es capaz de destruir una galaxia entera. O sea, los poderes de Fénix superan por mucho a prácticamente cualquier personaje que haya en Marvel, exceptuando unos pocos. Y este también no sería el caso de la Bruja Escarlata, o sea, Jean Grey, Fénix, desatando todo su poder, sobre todo el poder de Fénix Oscura, o sea, el poder maligno, para entendernos, superaría con creces al de Bruja Escarlata. Estamos hablando de Bruja Escarlata, que como ya he dicho en muchos combates, es que al poder alterar la realidad, sería capaz de ganar a muchos, muchos personajes. Ya hemos visto en el UCM lo que es capaz de hacer, pero es que la Fénix Oscura son palabras mayores, ¿no? Es un poder de un dios, también tiene el poder de alterar la realidad, alterar genéticamente cosas, hacer ataques masivos y brutales. Con lo cual, yo creo que si luchasen a muerte en Bruja Escarlata y Fénix, Fénix tuviese tiempo de actuar. Bueno, a ver, si la Bruja Escarlata tuviese, podéis actuar primero, con cierta ventaja, podría ganar, pero si actúasen las dos a la vez, yo creo que ni los poderes de la Bruja Escarlata serían capaces de parar a Fénix y acabaría, pues, muerta, porque Fénix sería capaz de evaporarla, solo con mirarla, ¿no? Pues nada, esa es la respuesta. Entre Fénix y Bruja Escarlata, la arena era clara, sería Fénix. Y la respuesta de Fénix contra alguien casi siempre sería Fénix, ¿no? Porque tela marinera. Pues nada, chicos, esta es mi respuesta. ¿Creéis si llevo razón? Si no, me lo dejáis en comentarios. Y si creéis si llevo razón, también me lo dejáis, así me dejáis en comentarios, ¿vale? Y dejadme combates imposibles, dejadme preguntas, dejadme opiniones, no sé, lo que queréis comente. Yo os he abierto a sugerencias, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, gracias por el apoyo al canal. Dame un like, suscribiros, que es gratis, y saludos a la anillos. Hasta la próxima.